La tarde del pasado martes, el gobierno envió al registro oficial la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, por lo que ya publicada rige en todo el país. Algunos cambios se aplican de inmediato, como por ejemplo, la rebaja del impuesto a la renta. 15,294 dólares es el nuevo tope de gastos personales que se pueden deducir al año. Aquí se incluyen gastos de alimentos, vestuarios, salud, educación, turismo y mascotas. Alcanzar el máximo de la deducción dependerá del número de cargas que tiene el contribuyente. Cada empresa deberá realizar el recálculo de las retenciones del impuesto. Quienes no están en relación de dependencia verán reflejada la disminución en la declaración que se hace en 2024. Para conocer el nuevo valor a pagar por su impuesto a la renta puede ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas. Iba a los espectáculos públicos. La reforma elimina la exoneración del impuesto al valor agregado que tenían los espectáculos públicos. Por ejemplo, las entradas a los partidos de fútbol o los conciertos a partir del 1 de julio ya estarán grabadas con el 12% de Iba. Impuesto a las plataformas de pronósticos deportivos. Estas deberán pagar el 15% sobre los ingresos percibidos por las personas naturales y sociedades operadoras de pronósticos deportivos. El cobro inicia en enero de 2024. RIMPE. Los negocios populares que tengan ventas anuales de hasta 2.500 dólares no pagarán el impuesto a la renta. Pero cuando las ventas superen ese valor hasta los 20.000 dólares, sí tendrán que cancelar y las cuotas serán progresivas entre 5 y 60 dólares. Los artesanos están excluidos de este pago. Taxistas en el RIMPE. Ahora los taxistas deberán pagar el impuesto a la renta según sus ingresos, cuyo valor sería entre 5 y 60 dólares, si los ingresos van desde los 2.501 dólares hasta los 20.000 dólares. Para el sector se elimina la obligatoriedad de facturar electrónicamente.